Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Aitza Si es la primera vez que estás aquí, por favor te invito a que te suscribas y me sigas en mi Instagram es Aitza Fitness Hoy yo te quiero hablar de cómo puedes utilizar una herramienta que se está poniendo súper de moda y es el ayuno intermitente para que esta te ayude a poder bajar de peso Ok, yo quiero que tú sepas que el ayuno intermitente no es una dieta, primero que nada El ayuno intermitente es el crear una ventana de alimentación durante un tiempo y una ventana donde no puedes ingerir alimentos por el resto del tiempo Es evitar comer durante unas horas y poder comer durante otras horas ¿Cuánto tiempo hay que dejar de comer para que el ayuno intermitente me funcione? Hay que, por lo menos yo te diría que para que comiences a tener beneficios del ayuno intermitente tu ventana de restricción debería de ser 12 horas y de alimentación de 12 horas Ahí es donde tú puedes comenzar Las buenas noticias son que cuando tú estás durmiendo ese tiempo que tú estás durmiendo cuenta como tiempo que no estás ingiriendo comida O sea que si yo me acuesto a las 9 de la noche y ya a esa hora dejo de comer 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del próximo día ya ahí se cumplieron mis 12 horas de ayuno O sea que ya desde las 9 de la mañana puedo volver a ingerir alimentos de 9 de la mañana a 9 de la noche Son 12 horas pudiendo comer y 12 horas donde no puedo comer Yo sé que ustedes son bien inteligentes pero tengo que hacer esta nota aclaratoria El que tengas la ventana de alimentación abierta Por ejemplo, ese ejemplo que te di que de 9 de la mañana a 9 de la noche puedes comer No significa que vas a poder estar comiendo todo ese resto del tiempo porque es tu momento de comer No, es solamente que tus comidas tu desayuno, tu almuerzo, tus meriendas como tú le quieres llamar a esas comidas que tú haces las hagas dentro de ese tiempo que puedes comer No es que tienes que estar comiendo todo el tiempo Yo sé que ustedes lo sabían pero lo tengo que decir por si acaso ¿Ok? Bueno, ya hay 12 horas de ayuno 12 horas de ventana de alimentación Ahora, ¿cómo podemos sacarle más provecho a esto? Yo te diría que tu meta debería de ser mínimo llegar a 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana de alimentación ¿Cómo lo logras? Yo cuando lo comencé a hacer yo sí lo hice de golpe Yo dije, ok, yo esto lo voy a utilizar a mi favor esta herramienta es maravillosa, te lo digo el bajar de peso es solamente uno de los beneficios que esto tiene pero este video trata de bajar de peso haciendo el ayuno intermitente así que me voy a quedar aquí en ese tema Lo que tú puedes hacer es que puedes comenzar 12 horas como tengo ventana de alimentación 12 horas dejo de comer y tienen que ser corridas no puedes estar uniendo horas dispersas a través del día tienen que ser corridas horas sin comer ese es el ayuno El próximo día, ¿qué puedes hacer? puedes estar 13 horas de ayuno y solamente 11 horas de alimentación lo cual yo considero que es muchísimo pero y así puedes ir reduciendo la ventana de alimentación poco a poco la meta recuerda es tener 16 horas de ayunas y 8 horas de alimentación ahí es cuando yo te digo a ti que tú vas a ver resultados otro tiempo bien famoso que se usa mucho en el ayuno intermitente es 18 horas de ayuno 6 horas de alimentación y si te quieres ir al tope puedes hacer 20 horas de ayuno y 4 horas de alimentación de ventana de alimentación no es que vas a estar comiendo todo ese rato y esas son las opciones que tienes me escribieron por instagram como una libreta y unos horarios la verdad es que es bien fácil tú solamente tienes que pensar ok en este momento es donde yo como yo debería de dejar mi ventana de alimentación cerca de esa hora puedes tomar en consideración reducir 2 horas de alimentación antes de dormirte de lo usual y comer 2 horas después de cuando usualmente comienzas a comer ahí puedes comenzar a achicar esa ventana de alimentación que actualmente estás teniendo otra cosa que puedes hacer es que al reducir horas en la mañana de alimentación para comenzar esa ventana de alimentación al mediodía por ejemplo de 12 de la tarde a 8 de la noche lo que puedes hacer es evitar el desayuno no desayunes te puedes tomar un café sin azúcar o con azúcar de stevia puede ser lo importante es que no tenga calorías ese endulzante que tú le vas a poner para que no te rompa el ayuno puedes tomar agua durante tu ventana de ayuno puedes tomar café negro puedes tomar yo haré un video próximamente de lo que puedes ingerir pero enfoquémonos otra vez importante que cuando tú vayas a ingerir alimentos porque entraste en tu ventana de alimentación sean alimentos que sean altos en nutrientes no vengas a comerte galletas durante esa ventana de alimentación aliméntate bien come tus vegetales come tus frutas come tus proteínas tus hidratos de carbono pero cómetelos que no sean procesados trata de que sean totalmente lo más natural posible cuando compres cosas mira que los ingredientes sean pocos que no sean muchas cosas que no entendemos que significan o sea trata de que esas comidas que tú hagas sean ricas en nutrientes también haz una dieta que puedas mantener mira hay personas que viven la vida haciendo el ayuno intermitente yo creo que Jennifer Aniston ella es famosa hace películas en Hollywood americana ella hace ayuno intermitente y mira lo bella que se ve y ella no tiene restricciones grandes y eso es lo que ella hace siempre 16-8 es el ayuno intermitente que ella hace y le permite comer libremente y mantenerse delgada eso lo puedes hacer un estilo de vida es importante que las comidas que vayas a decidir ingerir sean comidas que te hagan feliz que el horario que vayas a escoger para comer y para dejar de comer sean horarios que de verdad se acoplen a tu vida todos somos diferentes puedes y tienes que tienes que escoger tus batallas si a ti se te hace más difícil dejar de comer por la noche tú empuja esa ventana de alimentación para que sea más para que esté durante la noche para ti porque si lo pones durante la mañana y te restringiste ya desde las 4 de la tarde y tú estás comiendo y comiendo hasta las 8 de la noche se te va a ser difícil hay una hormona que se llama la grelina esa es la hormona del hambre te va a dar mucha hambre ahora si tú estás decidida a hacer algo así de fuerte para ti te doy buenas noticias esa hormona se va a regular pero tú tienes que ser fuerte al principio ok para que puedas combatir ese deseo de comer en ese momento ten mucho cuidado con que bajes mucho las calorías porque tú quieres que esto te beneficie y no te perjudique si tú bajas mucho las calorías lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a adaptar a consumir pocas calorías y mantenerte viva con pocas calorías entonces tienes que tener cuidado que porque estés cerrando tu ventana de alimentación empieces a comer muy poco de momento y ten cuidado tu cuerpo se va a adaptar y qué va a pasar un día dejas de hacer ayuno intermitente y empiezas a aumentar de peso bien exagerado ¿por qué? porque el cuerpo se había acostumbrado a mantenerte con pocas calorías y cuando comienzas a comer más comienzas a aumentar de peso y el ayuno intermitente a ti no te va a funcionar si haces eso o sea que mi recomendación para ti es que vayas a la descripción te voy a estar dejando una calculadora de calorías ahí tú pones tu información tu bien básica tu edad femenino masculino tu nivel de actividad física tu estatura tu peso y te va a decir las calorías que tienes que ingerir para poder bajar de peso tú de verdad presta la atención a ese número y vas a una aplicación y comienzas a registrar todo lo que te comes tienes que controlar tus calorías porque si tú no sabes tus números tú no sabes qué está pasando y vas a hacerle esas personas que dicen yo no entiendo por qué yo no estoy bajando de peso yo no entiendo por qué esto no me funciona eso no sirve porque es que no lo estás haciendo bien entonces tú tienes que mirar en dónde estás parada parado y tienes que saber cuánto estás ingiriendo tienes que saber también cuántas calorías son las que tu cuerpo necesita para bajar de peso ok usualmente las recomendaciones que tengas un déficit calórico de 300 calorías eso está saludable a veces 500 puedes hacerlo de vez en cuando como que ponerle menos 500 calorías un día e ir como que intercalándolo otra cosa es que el ayuno intermitente hay personas que lo hacen siempre todos los días pero tú no lo tienes que hacer así si tú lo quieres hacer un día sí un día no o lo hago de lunes a miércoles y me descanso un día vuelvo el viernes sábado tú escoges los días yo te voy a decir que aunque tú hagas un día a la semana tu cuerpo lo va a sentir a lo mejor no vas a ver resultados drásticos y a lo mejor al año que vienes a ver que bajaste algo pero como quieras algo yo te recomiendo que lo pruebes y que mínimo en verdad si tú quieres bajar de peso lo hagas 5 días a la semana y esos 2 días extra que no haces ayuno intermitente no es que te vayas a comer lo que no te comiste los 5 días porque entonces no estás teniendo resultados no estás teniendo el beneficio de este ayuno intermitente controla tus calorías aún durante los días que decidiste que no lo vas a hacer por eso esa calculadora de calorías que te dejo en la descripción también te va a decir las calorías de mantenimiento o sea que si yo consumo esto yo ni bajo ni subo de peso está bien esos 2 números tú deberías de saberlo la aplicación para contar los macros MyFitnessPal la que yo uso es Fitbit esa aplicación es gratis yo tengo el reloj Fitbit y pues por eso la bajé pero tú no tienes que tener el reloj Fitbit para usarla yo en esa aplicación está una parte que es para poner lo que te comiste y eso no tiene que ver con el reloj y tampoco tienes que pagar por esa aplicación es gratis también a menos que quieras el plan premium te lo digo porque son preguntas que siempre me hacen y pues por si acaso ya la tienes ahí ok pues ya tienes la información que necesitas para poder hacer el ayuno intermitente y te ayuda a bajar de peso escoge un tiempo en el cual tú quieras alimentarte y una ventana donde no vayas a comer nada el dormir cuenta como horas de ayuno así que qué bueno y comiénzalo no tienes que saber todo para comenzar yo creo que te he dado las herramientas que necesitas para que puedas comenzar el hacer ayuno intermitente yo no lo usé para yo bajar de peso pero si yo lo hubiera conocido lo hubiera hecho y pienso que se me hubiera hecho más fácil más placentero aunque los jugos que yo utilicé para bajar de peso que eran jugos naturales que yo misma preparaba no sabía malos pero te tengo que decir que eran muy 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 pocas calorías y con el ayuno intermitente puedes consumir un nivel de calorías saludables y seguir bajando de peso y te vas a sentir en control de tu alimentación ya con esto termino gracias por acompañarme en un video más mi instagram es isafirnes sígueme por allí por favor dame un like a este video si te gustó y nos vamos a ver en el próximo video un bye hasta la próxima chau chau